No me importa, yo puedo con todo lo que venga, pero ella, se lo debo a ella, pobrecita ella. Porque todo el mundo ha visto los videos y lo primero que me publican es, que me comentan es, ay que bonita, tan linda, tan sana, tu niña tan cuidadita, claro. Me pasé años tratando de salir embarazada, años haciendo tratamiento y pagando consultas. Man, donde quiera que iba, siempre tenía que ir con dinero, hasta que lo conseguí. Aguantando maltrato y todo el cinismo con el que sabe que lo tratan donde quiera que tú vas. Por eso siempre fui a todos los lugares, siempre iba con dinero y siempre iba con regalos. A mí nada me venga a dar muelas de gratis ni nada de eso. A mí nada me venga a decir nada de eso. Fui, hice mi tratamiento. Cuando logré embarazarme no te puedo explicar, no te puedo explicar una felicidad increíble, increíble. Yo llevaba años tratando de salir embarazada. Pero eso era una cosa mía, eso no le importaba a nadie. Yo siempre iba para todo el mundo, sufriendo la frustración esa de que no podía. Y todo el mundo, nadie sabía nada de eso. Eso era cosa mía, mía y de mi esposo que lo compartían. Porque siempre fui, mira, la mujer más feliz del mundo, aparentemente. Y sin embargo, vivía con la frustración esa de que no podía quedar embarazada. De que qué pasaba, qué pasaba, qué costaba mal. Perfecto, lo consigo, lo logro, lo tengo. Me cuide el embarazo como nadie, como estoy segura que nadie en su vida. Comí más mierda que nadie. Y ahí está mi familia para decirle. Hace un año de esta tragedia, del asesinato, porque fue un asesinato, de Paloma Domínguez, la niña que en ese momento tenía un año. Esta es la madre de esa niña, de Paloma Domínguez. Ella se llama Yaima Caballero. Es inexplicable. Inexplicable el dolor que siente esta mujer. A pesar que haya pasado un año. Es que no importa si pasa un año o dos siglos. El dolor va a ser el mismo, porque es un hijo. Y no es un hijo que se murió en un accidente de carro o lo que sea. Es una niña de un año a ser. Que la mató la potencia médica de la que tanto hablan los comunistas que hay en Cuba. Esa potencia médica que tiene a todos los hospitales, todo cochino, todo asqueroso. Esa potencia médica que no ha respondido por la muerte de Paloma Domínguez. Que nadie le ha escrito, estoy seguro que nadie le ha escrito a Yaima Caballero a decirle coño mis condolencias. Ni el Ministro de Salud Pública, ni Díaz Canel, ni Raúl Castro, nadie le ha escrito. Ni el Vivo Tudo de Serrano, nadie le ha escrito. Para decirle mis condolencias. Que no, mis condolencias cojones. Lo que hay que hacer es el juicio de la doctora que asesinó a esa niña. Que mató a esa niña. Pero como a ustedes no les importa ni pinga el pueblo. Como no les importa la muerte de... Esta desgracia de la muerte de esta niña. Como no les importó la muerte de las tres niñas del balcón. Como no les importó la muerte de que se le tornó a un cubano el Dani. Como nunca les ha importado la muerte de ningún cubano en Cuba. Como ustedes son una partid singao. ¿Entienden? Nunca les ha importado la vida de nadie en Cuba. De nadie. Ni la muerte de Dani. Ni la muerte de las tres niñas del balcón. Ni la muerte de Paloma. Ni la muerte de los niños del remolcador 13 de marzo. Nunca les ha importado la muerte de nadie en Cuba. Todos ustedes son una partid singao. Yo. Yo. Me ha dado eco. De esta denuncia que está haciendo Yairma. Yo. Me ha dado eco. Para el juicio de. Para el juicio por la muerte de Paloma Domínguez. Queremos justicia. Por la muerte de Paloma Domínguez. Que enjuicen. A esa doctora. O a esa enfermera. O a quien haya atendido a la niña. Y que cargue. Desde seguridad. Hasta el. Director de los hospitales. De ese pediátrico. Que cargue a todo el mundo. Porque en Cuba. A esos dictadores. Y a esos comunistas. No les importa. Todavía hay. Lo único que les importa. Es robarle al pueblo. Todo lo que puedan robarle. Tenerlo en la miseria. Y en la pobreza. Y el que reclame. Le dan pago. Cuando esta madre. Y. 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 Y el esposo. Después que se. Que se hizo la denuncia. Después que. Ella y el marido. Salieron en otra ola. Denunciando todo. El gobierno cubano. Los obligó. A salir de Cuba. Obligados. Ellos no querían irse de Cuba. Obligados. Tuvieron que salir de Cuba. Y creo que se fueron para México. Si mal no recuerdo. Creo que se fueron para México. Obligados. Porque ellos no querían irse de Cuba. Y por qué fue eso. Porque se hizo mucha presión. En las redes. Para que se hiciera justicia. Por la muerte de Paloma. Y un año después. Todavía ustedes no han hecho ni cojones. Porque no le importa la vida de nadie. No le importa la vida de que se haya muerto. Una niña de un año. Que esa mujer. Ya lo he visto en el video. Pasó 700 mil trabajos. Para salir embarazada. Con tratamiento. Y con 20 cosas que tenía que hacer. Y después que tenga la niña. Que tenga su felicidad. De tener a esa niña al lado. Vienen estos cingados. Y le matan a la chiquita. Y después nadie hace justicia. Nadie le hace un cingado juicio. A la comepinga esa. Que asesinó a esa niña. Salud gratis en Cuba. Salud gratis mis cojones. Salud gratis mis cojones. Ojo. En el primer video que yo hice. Yo me partí en llanto también. Cuando vi aquel video. Que hizo una primita. Una prima de la niña. Que está aquí en Miami. Con videitos de la niña. De los padres con la niña. Jugando. Jugando con la niña. Y la prima de la niña. Puso. Cogió su video. Y puso la canción de fondo. Desde el cielo. La de yo te extrañaré. Y a mí ese video. Me partió el alma. Y un año después. Veo estas cosas. Y todavía me revienta en lo. Ver el sufrimiento. De esta mujer. Me revienta en lo. Ver el sufrimiento de esta mujer. Ver el sufrimiento de esta mujer. Que ni un comerpinga esto. De los comunistas. Va a ser ni cojones. Porque no le importa la vida en allí. Por eso me resigno en la madre de Díaz Canel. Me resigno en la madre de Raúl. Y me resigno en la madre de Fidel Castro. Así está muerto. No me importa. Me resigno en la madre de Fidel Castro. Y de Ramiro Valdés. Y de Esteban Lazo. Y de todo el mundo. De Serrano. De Alonso. De todo el mundo. De todo el mundo. Y ahí me. Me uno. A tu campaña. Me hago eco. De tu campaña. De justicia para tu niña. Y caballero. Vamos a hacernos eco a todo el mundo. Si este video no hay otra ola. Que llegue nuevo este video. De esta mujer pidiendo justicia para su niña. Porque esto tiene que acabar ya. Este sufrimiento. Que está pasando esta mujer. Tiene que acabar ya. Ya demasiado. Ella debe sufrir toda la vida por la muerte de su niña. Porque es su hija. Porque es su hija. Y es un dolor inesplicable. Y es un dolor inesplicable. Pero se tiene que hacer justicia. Por la muerte de esa niña. Y a ninguno de ustedes. Le importa el pueblo. Pues lo repito. Como ya como tres veces o cuatro veces lo he dicho en este video. A ninguno de ustedes le importa el pueblo. Pues como mismo lo dijo uno de los familiares. De una de las niñas del balcón. Como mismo lo dijo. Esa no fue tu hija Díaz Canel. Ni tu nieta. Ni ninguna niña de tu familia. La que se murió. Ni la de Díaz Canel. Ni la de Raúl Castro. Ni la de Ramiro Valdés Menéndez. Ni la de Serrano. Ni Randy ese. Randy Alarcón. Que seo. Un chivatón de eso. No fue la hija de ninguno. No fue el familiar de ninguno de ellos. El que se murió. Porque si hubiese sido el familiar de cualquiera de ellos. Al momento todo el mundo estuvo ese preso. O muerto. Pero no. Como fue alguien del pueblo. Ah no importa. A él le importa tres cojones. ¿Verdad? Pues a mí no me importa tres cojones. Porque ese es mi pueblo. Esa son mi gente. Esa son la gente que me incuban. Ella. Ella que ahora está fuera de Cuba. Por obligación. Pero ella que pasó 75 mil trabajos en Cuba. Para salir embarazada. Para tener esa niña. Que hay una. Es una princesa cojones. Es un angelito. Y estos cingados la matan así como si nada. Como si no le importara. Porque a ella no le importa nada. Y ahí más. mis condolencias para ti y me uno a tu campaña. Nada cadero, compartan este video porque esto se tiene que hacer viral de nuevo. Esto se tiene que hacer viral de nuevo para ver si estos cingados asquerosos comunistas hacen justicia por la muerte de esa niña. Justicia para Paloma.